Por una Cali mejor, presentamos Cali, Chipichapi, Jumbo, con temas de ciudad, la participación permanente de nuestros televidentes, invitados especiales y mucha variedad. En este programa, una sola consigna, recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichapi, Jumbo, es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichapi, Jumbo, destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichapi, Jumbo, tu programa. Muy bien, continuamos en Cali, Chipichapi, Jumbo, con Osvaldo. Osvaldo es un espectacular trompetista, ¿no? Del Grupo Nietzsche, con un proyecto. Bienvenido, hablamos del proyecto de Aquirí, que es música tropical. Como decíamos nosotros antes de la nota, música de salón, tropicalísimo. Para bailar. ¿Qué tal, cómo estás? Para bailar, hombre. Gracias, primero, por la oportunidad de poder compartir con toda la gente de Cali y feliz de estar en este nuevo proyecto, este sueño, que ya es una realidad. Y pues gracias con la ayuda de ustedes, vamos a sacarlo adelante. Bueno, ¿cómo nace el sueño? Porque esto me venía contando Osvaldo, que es un proyecto que nació hace mucho tiempo, que ha venido cristalizando lentamente. Sí, 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 poco a poco se va madurando, inquieto de que le van entrando a uno. Entonces, todo el tiempo, toda la vida grabando salsa. Y entonces, pues, por la vida de la familia mía, los tíos míos, los hermanos de Espino. Entonces, esa cosita por las venas que corren. Entonces, hombre, vamos a hacer algo para el bailador, algo que a la gente le guste también. Que todo es música y entonces, pero vamos a tirarnos para las raíces de nosotros. Entonces, de ahí sale, nace el proyecto Tazquil. Estamos hablando, hace cuatro años se venía madurando esto por cuestiones de gira y tiempo con Nietzsche. Entonces, no, así poquito a poquito vamos haciéndole. Osvaldo, hablemos de su recorrido para el grupo Nietzsche. Me decía que ya son 27 años de vida artística al lado del grupo Nietzsche. 27 años con Nietzsche. Arrancamos desde la edad de los 17 años. Después estuvimos con Willy García, son de Cali, Javier Vázquez. Por siete años y ingresamos nuevamente al llamado de Jairo Varela. Entonces, 27 años resumimos ahí en todo ese tiempo. Bueno, a la época dorada del Nietzsche. Claro que sí, claro que sí. Nos tocó toda esa época. Y, hombre, chévere. Y es un honor, un privilegio pertenecer a esa institución. Que sabemos que es una gran institución de Colombia. Y seguimos llevando el nombre de Colombia por todo el mundo. Y aquí estamos ya con proyectos de Tazquil y con lo nuestro. Y lo bueno es que toda esa experiencia le ha dado la oportunidad ahora de presentar este proyecto de Kiri con la música tropical. De pronto estamos en un momento en el que la música tropical puede volver a florecer. Porque salsa choque, reggaetón, ahora el tiempo como de retomar lo tropical. Sí, sí, igual eso es música y tal. Entonces, o sea, todo tiene como que su momentico. Siempre ha estado ahí. Si no es de rescatarla más, de que haya más artistas con esa propuesta. Música nueva tropical. Claro, y música nueva tropical. Entonces, la idea es esa. Rescatarla porque siempre ha estado ahí. Rescatarla que la gente, hombre, porque es que tú vas a los bailes y no falta. No puede faltar la música tropical, la música, la cumbia, el porrito. No puede faltar porque esa es la idea para el bailador. Y de hecho, Taquiri es eso. Taquiri en quechua es crear música, poner a bailar, poner a danzar. Entonces, el nombre es muy propio para todo esto. Hay un video ya, hay un CD. Hablemos de ya la propuesta que tiene para todos los seguidores de Cali. Sí, claro que sí. Ya tenemos el video de Si Supiera. También está materializado todo eso. www.taquiri.com ahí consiguen todo eso. Estamos en Facebook, Instagram, en Twitter. Estamos en Spotify, iTunes, Deezer, YouTube. Y ya en todos los canales lo pueden conseguir y disfrutar de este proyecto. Hágame el favor con música tropical. Se vino dando con su trombeta y con mucho sabor. Con el recuerdo de los hermanos dos pinos que dejaron una huella emborrable en la música. Claro que sí, claro que sí. No vienes con todo. Claro que sí, claro que sí. Eso está por la sangre. Y entonces, ese es el legado que ellos me dieron. Entonces, pues, hombre, vamos a continuarlo. Y en lo que pueda, pues, ahí vamos, ahí vamos. Ahí me habló de un disco de su autoría. Y que van a presentar en el CD. ¿Cuáles son los CDs? Sí, claro. Está Señora, que es de Autoría Mía. Está Bianchel Guardián, Quédate Conmigo y Sueño de Amor. Son los temas de Autoría Mía. Ahí hay cuatro covers también, que es, si supieras, promocionantes del señor Luisito Muñoz. Hay un Popurrío, Meneza a los Blancos. Está Tu Hombre Soy Yo, que es de los Beto Vallenato. Y hay una alabanza también. Entonces, pues, está muy, muy, muy variadito y muy rico. Yo sé que les va a gustar. Ni más, faltaba. O sea, ¿qué es el tema, si supieras, de música popular ahora en tropical? Claro que sí, tropical. Y yo sé que les va a gustar porque está bien logrado, bien estructurado el arreglo del señor Francisco Coró. Y entonces, yo sé que les va a gustar. Bueno, maestro, ¿cuáles son los proyectos para este mes que viene? Octubre, noviembre, diciembre. Viene la temporada que nosotros terminamos como alta en la música. Claro que sí, esa es la temporada alta, como usted dice. No, estamos en eso, trabajando. Estamos en gira de medio ahoritica y estamos promocionando eso. Y claro, ya el proyecto está listo para cuando lo pidan, cuando lo quieran, ahí estaré. ¿De pronto en la feria habrá posibilidades de verlos tocar? Ojalá, ojalá. Claro que sí, es el sueño y el deseo de todos nosotros. Nos vemos con todos los seguidores de Cali, Chipichapillombo, para que presentes su tema. Si supieras, proyecto Taquiri con Osvaldo. La trompeta del buen sabor. Ni más, faltaba. Y bienvenido siempre a Cali, Chipichapillombo. Un placer nuevamente por la oportunidad. Y claro, ya saben, si supieras, este proyecto Taquiri. Si supieras, cómo es mi vida desde que no estás aquí. Si supieras, todas las lágrimas que derramo por ti, regresarías y expulcarías en lo profundo de tu alma. Si supieras, perdonarías de corazón todas mis faltas. No olvidarías lo mucho que te hice feliz. Vamos, si aceptas. Dime que yo también te estoy haciendo falta. Que como yo también me extrañas en tu cama. Y que nos falta el mismo aire para vivir. Si supieras, que nuestra alcoba me parece huir. Si supieras, si supieras, que mi vida ya no es vida sin tu amor. Regresarías y expulcarías en lo profundo de tu alma. Perdón, perdonarías de corazón todas mis faltas. No olvidarías lo mucho que te hice feliz. Vamos, si aceptas. Dime que yo también te estoy haciendo falta. Que como yo también me extrañas en tu cama. Y que nos falta el mismo aire para vivir Si supieras lo que siento por ti Si supieras que aunque tú te has ido Mi cuerpo aún te espera Si supieras lo que siento por ti Si supieras que me muero Que pasa el tiempo y más te quiero Si supieras lo que siento por ti Si supieras Ay amor, regresa por favor conmigo A Cali muchos le han cantado Otros le han escrito Y usted que hace por la ciudad Tengamos sentido de pertenencia Recuperemos el amor por Cali Un mensaje de Central de Audiovisuales Y Cali, Chipi, Chapi, Yungo